Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Podata. Todos los miércoles a las 22 por C5N. Siempre es un placer escuchar esta voz, la de Luciano Pereira, pero en este disco en particular es más conmovedor todavía porque escuche lo que entró. Escuche, dale. La Negra Sosa, que grabó con Luciano. Hola, Luciano. ¿Bien? Bien, todo bien. Se va a extrañar, ¿eh? Sí, mucho. Ah, pues ¿sabes qué? Yo decidí, este... A mí llega un mensaje de texto desde la clínica La Trinidad, donde estaba La Negra, a las 5 y cuarto de la mañana. De un amigo médico me dijo, de 5 y cuarto de la mañana murió Mercedes. Sí, 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 sí. Porque se lo merece, ¿no? Sí, yo creo que igual La Negra se nombra por sí sola porque es argentina, porque nos dejó su nombre en cada una de las canciones. Me parece que va por ahí. Yo, bueno, por el amor que nos teníamos, obviamente, la vida extraña muchísimo, pero a mí fue un golpe duro, sobre todo en lo que vivimos este año, ¿no? Sí, sí, claro. En una par, al día siguiente grabamos esta canción. Y bueno, qué sé yo, es duro. Ahora volvemos, presentamos el programa y seguimos con Luciano Pereira. Dale. La vida me ha dado. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es un hoguero que quema toda ilusión. La vida es este río de maravillas y de dolor. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. La vida es este río de maravillas y de dolor. Esta es la zamba del cielo, que es un regalo del corazón. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es este río de maravillas y de dolor. no es mal, digo, te dio la posibilidad de tener un disco grabado, un tema tuyo y así, así, y eso te queda de por vida, ¿va a quedar? Sí, queda eso, queda momentos de haber compartido con ella cosas muy lindas. Sí, claro. Más allá de lo que es mi sueño por tener esto que es tan profesional y tan mío como es la música, que lo siento y lo tengo desde muy chico gracias a mi padre y a mi familia en general, compartir una comida, compartir un ensayo, una charla con ella, sus consejos, su protección en un avión, agarrándome la mano y diciéndome no te asustes. ¿Pero tenés miedo a los aviones? Sí, después de un viaje le empecé a tomar un poco de miedo a los aviones, cuando se mueve un poquito, pero este ya era demasiado. O sea, estábamos yéndonos para Malargo y tocábamos en la fiesta del Chile y yo tocaba esa misma noche. Pero el vuelo ha sido una escala en San Luis y de San Luis a San Rafael y de San Rafael teníamos que ir por tierra. Y cuando está por hacer la escala en San Luis, al descender, nos agarra el viento sonda, casi nos da vuelta al avión, tuvimos que volver a subir sin poder aterrizar. Bueno, aparte es viento caliente que le hace mal a las turbinas, sí, complicado. Y de ahí directamente a Mendoza, capital. Entonces yo estaba sentado en la de ella y ella me agarraba la mano y me decía no te asustés, Lucianito, no te asustés. Yo estaba agarrado así, llorando del miedo. Y ella no, me dice tranquilo, tranquilo, se puso a cantar, da la alegría a mi corazón en el medio del avión. Claro, y yo no estoy asustado. Pero bueno, me acuerdo. Yo el día de Fabián salió al aire conmigo porque no quería hablar con nadie, pero con nosotros sí me dijo y salgo con vos porque la madre te escuchaba. Y me conmoví mucho porque yo digo qué honor que yo la elegía a Mercedes como artista durante toda mi vida, porque la admiré, admiraba su voz. A mí me gusta mucho las voces, yo soy un fanático de las voces. Y qué honor que ella me haya elegido a mí como conductor de radio. Y me escuchaba con auricular y se divertía. Le decía, Fabián, mirá lo que está diciendo el negrito, está cantando el negrito. Y un día salió al aire y cuando salió cantora uno y me dijo, negrito, vos cantás, cantás. Porque me dice, vos cantás con el alma, cantá y a quien no le gusta se me va a cagar. Así de simple. A mí me dijo lo mismo porque siempre está el prejuicio. Los argentinos somos como muy prejuiciosos, con muchos aspectos y hasta encasilladores. Si sos cantante no puedes ser actor y en este caso si sos folclorista no puedes cantar otra cosa. Qué mejor ejemplo que Mercedes Sosa que me ha mimado tanto que ella ha pasado de una Samo a una chacarera al rock. Sí, sí, claro. Yo una vez le comenté esto. Los variados. Yo le comenté esto una vez antes de un gran rex donde presentaba el disco Después Tomarte y se ve que le quedó. Y el segundo, al otro día cuando fuimos a cantar, antes de cantar, empezó a hablar. Dice, Luciano, vos no te preocupes. Que la gente dice que si no le gusta es tu decirle que sí, sí, sí. Ahora, cuando no te guste a vos, ahí está el problema. Pero si a vos te gusta hacer lo que tengas que hacer. Si a vos te gusta cantar, sabés cantar, canta. Y al que no le gusta, que no te gusta. Que se vaya a caer, como... Que se vaya a caer. Luciano, 10 años, ¿ya? Estamos en el 11 casi. Qué barro. Sí. ¿Y cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, muy contento. ¿Te sigue entusiasmando tanto cantar como cuando tenías 18? Sí. Y más. ¿Más? Más. ¿Por qué? Porque he aprendido como a relajarme un poco más también. Ajá. Como a disfrutarlo más. He aprendido a tomarme el respiro, a disfrutar hasta de los nervios antes de salir a cantar. Ajá. Pero antes no. Por ahí estaba tan... Quería que salga todo tan perfecto. Y me di cuenta que en los pequeños errores que también tengo en el escenario, como grandes o chico, los errores como sean, aprendo mucho más también. Ajá. Y eso es divertido. He aprendido a disfrutarlo, a reírme más. De mí mismo también. ¿Sí quién es? Ah, no sé. Es un pibe que canta en la luna aparte. ¡Ah! Mirá vos. Dale, dale. Impresiona, luna, ¿eh? Sí, es fuerte. Es. Ah, el otro día estaba en el recital de Montaner y yo canto un tema. Un segundo antes de salir, porque me llamó el stage manager con linternita por atrás y eso, yo dije, ¿para qué carajo me metí en esto? Yo me pregunto lo mismo, ¿eh? Claro, ¿para qué me metí en esto? Podría estar en mi casa viendo una película. Totalmente. Totalmente. Comiendo un asado, ¿no? En el luna con 8 mil personas. Mirá, y te impresiona. Pero una vez que yo piso el escenario y salgo y digo, menos mal que estoy acá. Claro, claro. Qué privilegiado soy, ¿no? Qué privilegiado. Escribiste algo para Mercedes en tu página web. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Dice, gracias Mercedes Sosa por darnos la posibilidad en esta vida de poder ser parte de la tuya. Deseo a tu amigo, sobre todo por deleitarnos con tu don. Por enseñarnos a caminar por este camino de la vida. Por enseñarnos a levantar la cabeza frente a las adversidades. Por enseñarnos a disfrutar de las pequeñas cosas. Por enseñarnos a agradecerle a la vida. Por enseñarnos a querernos tanto. Tu amor, tu dulzura y tu voz siempre estarán en mi corazón. Eternamente gracias, Luciano. Qué bárbaro, ¿no? Palabras que compartimos con Edgardo Peralta, que trabaja conmigo porque también trabajó con La Negra. Y es lo que siento, no sé. Yo, la verdad es que no... Para mí fue un golpe muy duro. O sea, pues yo estaba llegando de Córdoba y me entero de la noticia. Yo había ido a verlo a Fabián la sanatoria. Lo vi a ella también, la saludé. Pero también lo tomo como que todo esto es parte de la vida. Lo que pasa es que se va a usar demasiado querido, ¿viste? Entonces, ahí es lo que duele. Para mí, la protección que me ha dado, con sus consejos. Yo tuve la suerte de tener, y que tengo todavía, grandes consejeros. En principio, mis padres, que son los que me dieron la vida, cómo no aceptar los consejos de ellos. Pero tener, estar en una mano o en un ala, ya sea de Mercedes o en la otra de Horacio Guaraní, apañado por ellos, mimado por ellos, aconsejado por ellos. Yo más no puedo pedir. Yo, la verdad es que digo que a veces Dios y la vida han sido demasiado generosos conmigo. Si bien hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, porque uno puede llegar a tener como una lucecita de algo con lo que nace. Después hay que aprender a descubrirlo, a desarrollarlo, pero eso no se desarrolla solamente con, bueno, me paro y espero, no. Hay horas de estudio, hay horas de trabajo, hay sacrificios, hay sacrificios de mis padres, por bancarme los estudios y demás, y por educarme, que han hecho un trabajo extraordinario mis padres, tanto conmigo como con mi hermano. Pero yo trabajé para decir, bueno, me gustaría el día de mañana grabar un disco. Y después presentar mi disco en algún teatro de la calle Corrientes. Y ya llevo 10 años haciendo. 10 años, 10 años. Y tenemos el tape de Lucianito cantando con Mercedes. A ver, te diste el gusto de cantar ahí. Es una emoción, más que grande para mí, poder cantar una vez más con nuestra representante a nivel mundial. La cantante más importante que tiene en nuestro país, que también nos representa en todo el mundo. En esta noche quiero invitar a la señora Mercedes Sosa. Que granijos sabían tan linda. Ah, era la reina, sin duda. Soy tan feliz, buenas noches, de cantar con los jóvenes. Es tan importante para mí. Es tan respetuosa con los jóvenes. Que vamos a cantar una canción con Lucianito que cantamos en Neuquén el anteaño pasado. Un vestido y un amor de Fito, de mi amigo Fito Páez. Te vi, juntabas margaritas del mante. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eres un ángel, un rubín, o simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad. La llave de mandala se quebró, o ya sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar, o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba nadie, te vi. Te vi, fumabas unos chinos. En el mundo en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé, no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad O ya sabes, comprende Es solo un rato, mamá Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Vamos a un corte, dale, ahora volvemos Donde el asfalto termina Brotes de barro lastima Y los caballos del mío Desde la noche vigila Cuando el descanso termina Duendes del charco camina Hay que secar la tristeza Buenas noches de llamar Yo moría por sentir tu voz un instante Sé que ya lo nuestro terminó Perdón si llego a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan solo A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duele tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora de pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor vendrá a buscarme Me muero en el intento Pero ya ves Y que otro amor vendrá a buscarme 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 Encima no sé en la piscina Mojosa mierda Es verdad Pero era en la piscina Contame ¿Qué se siente ahí? Es muy fuerte Es fuerte ¿no? Es fuerte porque Es una canción que pertenece a Netremusica Y nunca pensás que puede llegar a pasar Este tipo de cosas Pero la saben de memoria Encima claro La cantan toda Y con tanto entusiasmo Y que te hagan este regalo Festejando 10 años En el Esteo de Lunapark Con tres estadios llenos Para poder grabar este DVD Y que la gente lo reconozca De esta manera Con las canciones Es este Acá está Lo que veo recién Con la Negra Sosa Está en este compacto Es el último Este es un DVD Y un compacto de audio Obviamente Ahí está bien Ahí Está grabado En la Luna 10 años A mí me parece que Recién cuando mandé al corte Es porque no podía hablar No se podía Porque Me parece Yo había escuchado Muchas versiones De Un vestido de un amor Hasta de Adriana Varela Pero así nunca Eran dos violines Fue muy lindo Dos violines Y aparte La queríamos poner más Que la guitarrita Y el piano Y nada más Viste La voz de Merced Hablaba ahí por sí sola No, sí Hay que seguirla a Merced Porque es tan poderosa Y digo Lo que pasa es que A veces no la podés seguir Porque yo me quedo Mirándola Claro ¿Entendés? Entonces yo me quedaba Pero me parece Que es una linda forma También de recordarla Sí, claro Porque Pero insisto La versión esa es increíble Sí, es muy linda Una versión muy, muy linda Este me lo vas a dejar Por lo cual Sí, bueno, sí, claro El tipo se lo cobraba No, perdón Te hago un descuento Te hago un descuento Te hago un descuento Bueno Si no, el señor Figo Y después se enoja Diez años ¿Qué pasó? Contame De todo ¿Qué? Pasaron momentos increíbles Momentos inolvidables Momentos que a veces Uno prefiere olvidar Pero que van a estar igual Porque son parte del crecimiento Cosas este Que el resultado hoy Si tengo que sumar Estos diez años El resultado es sumamente positivo Ah Tanto de las cosas buenas Como las malas ¿No? Sí, sí Lo bueno en exceso Todo exceso es malo ¿No? Pero hasta lo bueno en exceso Es malo Esta Esta profesión a veces Hasta es un poco Mentirosa Y sí, claro Porque es hasta engañosa Hay que aprender a bajarse Del escenario Hay que aprender A saber cuándo se cierra El telón Y se terminó Y eso bueno Creo que con el tiempo Lo he adquirido Lo he logrado Lo he trabajado Y siempre hay cosas nuevas Que me sorprenden De esta profesión Pero es divertido Lo cierto es que A ver Alguna vez dijiste Mi profesión es maravillosa Vos amás Lo que haces Y se nota En un escenario Siempre se nota A mí me enseñó Un profesor de actuación Hace muchos años Que uno debe justificar La presencia en el escenario Y vos la justificás Con tu arte Con tu presencia Digo Y se nota Que tenés que estar ahí Que es tu lugar Sí, no sé No sé estar en otro lugar No No sé No sabría estar en otro lugar Más que por ahí En una cancha de fútbol Jugando al fútbol Pero si no es arriba En el escenario No sé No me veo Atrás de un escritorio No, no Yo tampoco te veo No Lo cierto es que Alguna vez dijiste Estuvo fantástico Lo que me pasa en la vida Pero llaman a mis amigos Si están comiendo un asado O están jugando Un partito de fútbol Y vos estás de gira También eso Digo La profesión es maravillosa Pero vas dejando Gente a los costados ¿O no? Sí Pero también Va quedando gente A los costados Que por ahí hasta No entienden Qué es esto Entonces uno se aferra A los que realmente Entiendan A los perfectos De verdad Ahí encontrás Verdaderamente A los verdaderos amigos Que siempre Hay gente que quiere De verdad De verdad Y mis padres Obvio Pero Mis padres Mi hermano Mi grupo de amigos Mis íntimos Este Gente con la que trabajo Me siento Muy querido Y a gusto Porque da placer Trabajar con gente Que uno quiere Sí, sí Por supuesto Este Pero yo también los quiero Entonces Eso está divertido Es recíproco Y también trato De cuidar las amistades Mucho Mucho Porque ¿O no te ha pasado Que amigos Que vos querés Y que sabés Que te quieren Te dejaron de llamar Y cuando preguntás ¿Por qué no me llamás? Y decís No, porque quizás Estás ocupado El quizás me enoja mucho Claro El quizás me reviene Claro, a mí también Porque de última Si estoy ocupado Te digo O no te atiendo O no te atiendo Y te llamo después Claro Y uno a veces llama Y pregunta Che, loco Te necesito ¿Por qué no llamas? No, porque quizás Estás ocupado No, el quizás El quizás no lo acepto El quizás no lo acepto O sea, me teme otra cosa A veces dicen No, porque El sábado fuimos a jugar Un partido de fútbol Y yo por ahí tenía libre Ese sábado Y estaba acá en mi casa Al pedo Claro, viste No, porque todo el mundo Supone que vos estás Permanentemente No, no, no Dejame decidir a mí Sí, claro O sea Hasta puedo levantar un yo Claro Sí, bueno, sí ¿Y cambió el registro En algo o no? No, no Nada No, por ahora Es más, yo De los primeros discos ahora Siento como que el registro Ganó como más armónico Sí, sí Está más entero Me parece Sí, más entero Y hasta tiene como Otros agudos O sea A los 17, 18 años En los primeros discos Estaba La voz así como hasta grave Pero no Mucho trabajo con Anin Chausti En folia de días Viene muy bien Te cuidaba la garganta Sí, claro Yo también me tengo que cuidar la garganta Va Ricardo al estudio Y yo estaba con una cierta disfonía Que se yo Y me dice Tomá Yo estaba tomando té Que esté con miel Agua fría toma él No, claro Agua con hielo Me dijo No, me llenó un vaso de hielo Y me dijo Si tenés inflamada la garganta Claro, para desinflamarte Para desinflamarte Y ponés hielo en la rodilla Y tenía razón Ahora te doy agua con hielo Todo el día Yo durante los conciertos Té con miel y jengibre Con agua Pero termino el concierto Y después una bebida hidratante Bastante fresquita Yo tomo helado, helado Hielo Y después un heladito viene bien ¿Ah, sí? Claro Para desinflamar Y después de cantar Un ratito prácticamente sin hablar Y sí Un ratitito Para que vaya relajando Y no te rompa nada Pero nadie Muy bien Solito Claro Sí, claro No, es muy divertido Pero es cuando estamos En algún lugar de gira y demás Entonces Es la persona que te lleva Muy bien, Luciano Te felicito Bueno, gracias Y ya, viste, cortaste Che, muy bien Y el tema cuatro Cuando lo cantaste No, bueno, bien Pero esa parte que cantaste Cómo levantaste de arriba Muy bien, te feliciste Bueno, maestro Cachitito O apagame la radio, viste Yo tengo una amiga No la voy a nombrar Pero me saca Porque me cuenta Cada vez que me ve Me cuenta mi programa de radio Pero me lo cuenta entero Entonces Le he dicho diez veces No me hables más de la radio Hablemos de otra cosa No, porque cuando Ya le dijiste No quiero que me cuenten más Ya pasó Yo arranqué mal Entonces hoy te empecé a comentar Que escuché el programa A lo menos ya estás tirando el palo Ok, no te hablo más del programa de radio Igual no estás hablando de tu programa Exactamente Contame Elegí un tema que te guste del DVD Eh... ¿Del DVD? Sí Y... No, del DVD Del DVD, sí Estamos pasando a DVD Bueno Ah, no tiene el DVD arriba Y esto que pasamos ¿Qué es? Este Que está sonando Los recuerdos me abran Corre de pelota ¿No? ¿Ese? Viste, qué bien que estuve ¿No? A ver, regalo Yo quiero otro Yo no se enojaba Mirá Dale, ya Subí un poquito Con el play Si como si No 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 Los recuerdos No abrazan los recuerdos No besan los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los lugares comunes Los detalles pequeños Son aquellos que duelen más Y la calle sin ti Nuestra casa sin ti Para mí todo es soledad Y tu olvido lastima Ahí se nota lo que decimos de la voz Lo tenés graves Muy fuertes Y agúes muy fuertes Yo lo que estoy notando es que Ahora realmente me doy cuenta Por qué me dicen chino Más que de la voz Y sí Ahora me doy cuenta Claro Digo los ojos así Sí, sí, bastante chino Ahora me doy cuenta Es un trucho, te ha hecho china Claro Ahora me doy cuenta Ahora me estoy dando cuenta yo Porque me dicen negro Los recuerdos No abrazan los recuerdos No besan los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Me encanta el diseño del escenario Está bueno Está muy buena la puesta De Rana Rojas Y toda la banda Toda la banda Increíble Sí, suena Suena la banda Contame, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? Se viene... Me estoy yendo para Rosario Me voy a ir a Tucumán Después vamos a estar en Nuevo Llano Entre Ríos En la fiesta de la guitarra Y después bueno Ya empezando a grabar Todo lo que son las giras de verano Los festivales Y después bueno Se viene un proyecto muy lindo Junto con Con este gran productor Adrián Pose Ajá En donde bueno Estamos sacando Y terminando de grabar Un disco Estoy yendo y viniendo a Miami Todo el tiempo Sí Que un día me escribiste Que estabas cantando el tema En tu programa de radio Ah, sí, sí, sí Ya que no te gusta hablar En tu programa de radio Te escribí un mail Te escribí un mail Y te lo respondí Estaba grabando en Miami Estaba grabando en Miami Y bueno Va a ser un disco Que vamos a editarlo Acá en Argentina Pero también va a salir En toda América Latina Y bueno Voy a instalar varios meses Haciendo base en México Y en Estados Unidos Para promocionar este disco Así que Es un desafío Un proyecto Que se viene Muy pero muy lindo Y el año que viene Voy a grabar un disco De folclore Estoy componiendo De muchas canciones folclóricas ¿Así? ¿Qué? Zambas Zambas, chacareras Con alguna huequita Alguna huequita también Que ya la tengo compuesta Hace rato ¿Ah, sí? Me encanta la hueca Pero tengo ganas De hacer también cosas De folclore Está bueno Está bueno Estamos con Luciano Pereira Volvemos en un minuto Nada más Gracias Hasta luego Al final Grita paloma y no vueles más A orillitas de salir de y de este... ...de adonar, qué fácil era haber dicho lo siento. Pero nos sobra por orgullo y nos falta humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar. Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver. Y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decirle siento una y otra vez. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor. Y a decirlo siento amor. Perdóname, no me sirve la razón. Si tú no estás, si no estás aquí. Yo me lo voy a cantar, te lo vas a ver. He decidido en este momento que lo voy a hacer. Bueno, mañana te voy a escuchar en el programa radio. Si lo cantás, te llamo después para comentarte cómo lo cantaste. Y hablemos de tu programa radio. Exactamente. Qué placer estar ahí viéndote en el Lunapar. A mí me encanta. Digo, yo se posdata este programa en América en el año 2000. Es decir que hacía apenas un añito que habías empezado. Y hoy sos un tipo reconocido nacional, internacionalmente. Y me da mucho placer. Te lo digo en serio. Te agradezco. Porque aparte seguí tu crecimiento. Desde soy un inconsciente hasta hoy. Te lo tengo que agradecer. Porque siempre me viste la posibilidad de que yo le pueda mostrar a la gente siempre un disco nuevo o una canción nueva. Sí, sí, sí. Y también mucha gente que está ahí se enteró que yo iba a cantar en un Lunapark porque te escuchaba vos decir que iba a estar. Entonces eso te lo tengo que agradecer eternamente. Pero yo a la gente que quiero y admiro, porque obviamente hay cierta admiración por la calidez y la calidad de tu voz. A mí me da placer difundir que vas a estar en el Luna y ojalá hagas 17 Lunas. Me parece maravilloso que hayas logrado a los 28 años ya 10 años de carrera con éxito y feliz. Es fuerte, es fuerte 10 años. Los otros días recibí un reconocimiento muy lindo de Sadaik. De la mano de Don Falú. Don Falú. Con Víctor Llunes Castillo y el Paz Martínez. Con la trayectoria en estos 10 años. Y digo, bueno, a ver, si tengo 28 años, por 10 años recibo esta distinción, este reconocimiento. Fue muy fuerte. Me di cuenta de que pasaron realmente 10 años y que atrás de eso pasaron muchísimas cosas. Y lo disfruté esa noche, pero al día siguiente ya otra vez al piano a componer, a seguir estudiando, porque más allá de que fue una linda distinción, fue una linda presión. Y sí, claro. Entonces, para seguir progresando. El que monta un tigre, querido hijo mío, no se puede bajar. Porque se lo come el tigre. Y vos montaste un tigre y ya no te podés bajar. Ya no. Yo ya sí. Orgulloso. Sí, claro. Yo podría bajarme porque ya el tigre no me va a comer carne vieja. No. Pero digo, es cierto, es un proverbio sufí, ¿no? El que se monta un tigre no puede bajar. Y esto es un tigre. Tu carrera es un tigre. La verdad que sí. La verdad que sí. Estoy contento y agradecido a todos los medios, en especial a vos también, porque siempre me respetaste, me diste el espacio, me demostraste mucho cariño, y eso te lo voy a agradecer siempre. Y a todos los medios. Y llegar a 10 años no fue fácil. Pero también he trabajado con mucha gente en los últimos 10 años, ¿viste? Entonces, productores, managers. Y sí, claro. Hoy en día, bueno, un gran trabajo con Marcelo Fiboli y toda su empresa. Pero aparte veo tecnología en el escenario, auriculares. Micrófonos. Lo que suenan esos auriculares son increíbles. Es increíble. Bueno, hay mucho también de inversión en eso. Y sí, claro, obvio. Porque no me gusta quedarme en un solo lugar. Soy bastante inquieto, ¿viste? Y siempre trato de aportarle siempre algo nuevo al concierto, algo nuevo al show. Sí, sí. Porque la gente paga una entrada. ¿Usás uno o dos micrófonos? Dos. Ah, ¿viste cómo es eso? Dos. Uno para órdenes. No, el de las órdenes a veces es el micrófono natural que me dio Dios, que es la que va a decir, che, hijo de pudo. No, porque yo descubrí que este guacho de Montana usa dos. Entonces, él saca el micrófono y le dice, no escucho yo la batería, pero tú. Y nadie se enteró. Pero yo como tenía auriculares y escuchaba todo. No, yo uso dos por si uno llega a fallar. Es más, siempre tengo uno de la capa. No, él tiene uno de órdenes. Es buenísimo. Dile a Mauri que no la escucho. Es buenísima la idea que me acabas de dar. No, en serio. Mi sonidista, Leo Calique. Tenés que tener uno corbatero que es de órdenes. Maravilloso. Con la mesa. Maravilloso. Es maravilloso. Yo escuchaba el concierto, porque estaba mi camarín. Escuchaba el concierto y de repente decía, dile a Mauri que no la escucho. Y la gente no se enteraba. Entonces, ¿cómo es esto? Tienes dos micrófonos. Qué buena idea. Es buena. Anotarlo, ¿no? Bueno, dame algún crédito, por lo menos. Para el próximo en una parte va a venir. Claro, y podés putear. Y nadie se entera. No lo escucho en negro, boludo. Subir el agua de negro. Bájale, bájale al negro. Acá está, eh. Luciano Pereira, 10 años, sobre el escenario, 10 años cantando, trae el compacto y el DVD. Yo creo que hay que comprar música, hay que comprar discos, insisto en esto, ¿no? A la gente. Hay que volver a la cultura. Hay que volver. De comprar discos. Sí, sí. Cuando yo era más joven, todavía de lo que soy, abajo decía, discos cultura. Claro. Los non-play. ¿Sabes lo que pasa también, Nero? Que hoy en día la situación que vive en la Argentina, y esto es un trabajo que también como pertenece a parte de la empresa y de mi sociedad, con los discos ahora, con el nuevo sello que hemos formado, que se llama El Ángel Feig, tratamos de poner un precio bastante excesivo a la gente, pero los discos están muy caros. Ah. O sea, el costo de vida en la Argentina hoy en día es muy caro. Sí, claro. Pero hoy en día el disco es muy caro, y desgraciadamente a veces la gente no tiene la posibilidad de comprar un disco. Y a veces, no estoy a favor de la piratería, obviamente que no estoy a favor. No, no, no. Pero también valoro el esfuerzo de la gente que se acerca, aunque sea a algún lugar, a comprar el disco. Sí. ¿Me entendés? Sí. Pero necesitamos que la gente compre realmente de todos los artistas los discos originales, porque ahí no solamente está el artista que canta, sino hay músicos técnicos, hay empresarios, hay gente que ha trabajado en el arte, en la fotografía, en el diseño. No, claro. Hay cientos de personas trabajando por esto. Del Compact Diz, no del DVD, elegíme un tema. Del Compact Diz. Del Compact Diz. A ver, del DVD. No, del Compact Diz. Del DVD. Sí, del DVD quiero... No, disculpa, ahí hay compa, porque se ponen nerviosos. Y el tema 11, ¿qué será mejor? ¿Qué es con lo que estamos promocionando este nuevo disco? El tema, el bonus. El bonus. Uno de los bonus. Poné play. Poné play. A ver. Dale, dale. Dale, hermano. Ahí está. Otra noche más que pasaré pensando en ti y muriendo solo en el intento. Es un estribillo para que vos cantes en la radio. Sí, me gusta. Mirá el estribillo que se viene para que cantes en la radio, ¿eh? Muy bien. Vamos, mira, mira. Será mejor que me olvides tú, porque yo, mi amor, lo ves, no puedo, si para ti fue lo mejor, decir adiós. Yo no lo creo, no puedo ser. Gata, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo. ¿Cómo sé yo tú? Me encantó. Sí. ¿Y Cenos? Cenos es una canción del señor Nico. Tenemos el número tres. A ver, tres. Este... El track número tres. Fue uno de los cortes de difusión del disco Dispuesto a Marte. Claro. Yo estoy grabando el disco con él y con su padre, con Adrián Posse en Miami. Decidimos por esta canción y después de Porque aún te amo decidimos que Celos tenía que ser la canción de él. Sí, claro. De corta difusión. Muy linda. Escuchá. Falta poco para volver a vernos. No dejas de pensar en mí. Que las horas se te hacen tan eternas. ¿Que se van? ¿Ustedes se van? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que se van? Amanece más temprano. No, quiero un minuto más apenas. Bueno, poneme el número diez. El track número diez y nos vamos con ese. ¿Te parece? Cómelo. Luciano, querido, el otro día yo dije que voy a extrañarla mucho a la negra. Dije que tenía el placer de haber sido elegido por ella como conductor de radio porque yo la elegí como artista. Y que es la primera vez en la vida que me va a pasar que voy a extrañar a una oyente. Pero por suerte tengo a otro amigo y a otro gran cantante como vos que es oyente. Totalmente. Y cada vez que hago el programa pienso en uno en particular. Hay millones, ¿sí? Y gracias a Dios que tenemos millones de oyentes. Pero me gusta que estés ahí escuchándome también. No, por favor. Es un placer para mí. Te agradezco. Alegrás la mañana de no solamente la mía y toda la gente en mi ciudad, Luján, que te escucha y que hoy me han comentado que hemos estado en este programa. Sino de toda la Argentina. Que le hace falta sonrisa a la Argentina más allá de la información. Pero informar a la gente con una sonrisa, la información toma otro color. Me encanta verte bien. Igualmente. ¿Seguís con terapia? Sí. Sí, claro. Vamos. No me abandono. No aflojamos. No aflojamos. No aflojamos con Patricia ahí. No, voy a guardar la lapicera porque la va a fanar y no quiero más. No, no te preocupes. Nos vamos en país. Regresamos. Ah, no, tienes una mierda. No. ¿Cómo me, bludo? No. Y vos sos sordo. ¿Gordo? ¿Sordo? ¿Gordo? A ver, subila. Dale ya, ponle play. Mañana empiezo con esto, Lolo. Chau. Chau. Hasta mañana. La vida sin tu amor te jure es un castigo. Regresa de nuevo por conmigo. Te pido perdón. La vida es un hoguera que quema toda ilusión. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. Esta es la zamba del cielo, que es un regalo del corazón. La, 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 la no es mal, digo te dio la posibilidad de tener un disco grabado un tema tuyo y así, así y eso te queda de por vida, va a quedar si, queda queda eso, queda momentos de de haber compartido con ella cosas muy lindas más allá de lo que es mi sueño por tener esto que es tan profesional y tan mío como es la música que lo siento y lo tengo desde muy chico gracias a mi padre y a mi familia en general compartir una comida compartir un ensayo una charla con ella sus consejos dejalo, dejalo, dejalo hola que tal, buenas noches bienvenidos a Podata todos los miércoles a las 22 por C5N siempre es un placer escuchar esta voz la de Luciano Pereira pero en este disco en particular es más conmovedor todavía porque escuche lo que entró, escuche, dale porque una noche no regresa como el río nunca vuelve hacia atrás La Negra Sosa que grabó con Luciano hola Luciano ¿bien? bien, todo bien se va a extrañar, ¿eh? sí, mucho ah pues ya es que yo decidí este a mi llega un mensaje de texto desde la clínica La Trinidad donde estaba La Negra a las 5 y cuarto de la mañana de un amigo, un médico me dijo que 5 y cuarto de la mañana murió Mercedes me levanté tarde y puse música puse La Negra y todos los días aunque sea un tema en casa escucho de La Negra es como hay un autor Saramago que fue premio Nobel es premio Nobel de literatura que escribió un libro que se llama Todos los Nombres y dice que cuando muere un ser querido hay que nombrarlo mucho, 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 mucho para así no su protección en un avión agarrándome la mano y diciéndome no te asustes pero tenés miedo a los aviones sí después de un viaje le empecé a tomar un poco de miedo a los aviones cuando se mueve un poquito pero este ya era demasiado y estábamos yéndonos para para Malargo y tocábamos en la fiesta del Chile y yo tocaba esa misma noche pero el vuelo ha sido una escala en San Luis y de San Luis a San Rafael y de San Rafael teníamos que ir por tierra y cuando está por hacer la escala en San Luis al descender nos agarra el viento sonda casi nos da vuelta al avión tuvimos que volver a subir sin poder aterrizar aparte es viento caliente que le ha tomado las turbinas sí complicado y de ahí directamente a Mendoza Capital entonces yo estaba sentado en la de ella y ella me agarraba la mano y me decía no te asustes Lucianito no te asustes yo estaba agarrado así llorando del miedo y ella no me dice tranquilo tranquilo se puso a cantar da la alegría a mi corazón en el medio del avión claro y yo no estoy asustado pero bueno yo lo diría de Fabián salió al aire conmigo porque no quería hablar con nadie pero con nosotros sí me dijo y salgo con vos porque la madre te escuchaba y me conmoví mucho porque yo digo qué honor que yo la elegía a Mercedes como artista durante toda mi vida porque la admiré admiraba su voz a mí me gusta mucho en las voces yo soy un fanático de las voces y qué honor que ella me haya elegido a mí como conductor de radio y me escuchaba en auriculares y se divertía y decía Fabián mirá lo que está diciendo el negrito y está acá no deja de existir mientras más lo nombrás más presente está y me parece que la negra hay que nombrarla mucho porque se lo merece ¿no? sí yo creo que igual la negra se nombra por sí sola porque es un es argentina porque nos dejó su nombre en cada una de las canciones me parece que que va por ahí yo bueno por el amor que nos teníamos obviamente la vida extraña muchísimo pero a mí fue un golpe duro sobre todo lo que vivimos este año ¿no? sí, sí, claro en una par al día siguiente grabamos esta canción y bueno qué sé yo es duro ahora volvemos presentamos el programa y seguimos con Luciano Pereira dale la vida me ha dado la vida me ha dado me ha dado mucho pero también me quitó la vida es este río de maravillas y de dolor cantando Negrito y un día salió al aire y cuando salió Cantora 1 y me dijo y me dijo Negrito vos cantá cantá porque me dice vos cantás con el alma cantá y a que no le guste se vaya a cagar así simple claro a mí me dijo lo mismo porque siempre está el prejuicio los argentinos somos como muy prejuiciosos con muchos aspectos y hasta encasilladores y sos cantante no puedes ser actor y en este caso si sos folklorista no puedes cantar otra cosa qué mejor ejemplo que Mercedes Sosa que me ha mimado tanto que ella pasaba de una samba a una chacarera al rock yo alguna vez le comenté esto los variados exactamente yo le comenté esto una vez antes de un gran rex donde presentaba el disco Despuesto a Marte y sabe que le quedó y el segundo al otro día cuando fuimos a cantar antes de cantar empezó a hablar y dice Luciano vos no te preocupes que la gente dice que si no le gusta es decirle que sí 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 ahora cuando no te guste a vos ahí está el problema pero si a vos te gusta hacer lo que tengas que hacer que si a vos te gusta cantar sabés cantar cantar y al que no le gusta que no te escucha que se vaya a caer que se vaya a caer Luciano 10 años ya estamos en el 11 casi qué barro sí y cómo estás bien muy bien bien sí muy contenta te sigue entusiasmando tanto cantar como cuando tenías 18 sí y más 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 porque he aprendido como a relajarme un poco más también como como a disfrutarlo más he aprendido a tomarme el respiro a disfrutar hasta de los nervios antes de salir a cantar un poco más ¡Gracias!